Es habitual verles recorrer estos pasillos varias veces al día. Su constante quehacer y no pocas responsabilidades hacen del máster en ciencias Ariel Palenzuela Díaz, uno de los profesionales más avesados del centro de inmunensayo ubicado en La Habana y perteneciente al grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba. Dada su experiencia científica en diagnosticadores de la tecnología SUMA, como el Humeliza, Dengue y GM Plus, Ariel fue designado para formar parte del grupo encargado de desarrollar una batería de diagnosticadores de antígenos y anticuerpos para enfrentar la COVID-19 en la isla, productos que fueron puestos en práctica a modo de ensayo a partir de mayo de 2020. Los tiempos de desarrollo de los diagnosticadores demoran habitualmente entre un año, dos a veces, en dependencia de la disponibilidad de las materias primas y de la complejidad del ensayo en sí. Este ensayo se desarrolló en 45 días. Según cuenta el propio Ariel, llegar al resultado final demandó mucho sacrificio, pues las horas de trabajo en el laboratorio se convirtieron en días enteros sin llegar a casa, laborando con altos niveles de bioseguridad e incluso requirió renunciar a la celebración familiar de su cumpleaños 47, pues era más importante servir a su país. Nuestra institución tiene una historia con respecto al desarrollo de diagnosticadores, o sea, en tiempos relativamente breves y realmente no podía ser de otra forma ante esta situación epidemiológica que estaba comenzando a existir en el país y bueno, fue lo que se nos pidió y fue lo que hicimos. Este grupo de diagnosticadores obtenidos a partir de una parte considerable de materias primas nacionales relacionadas con la COVID-19 proveen al país de soberanía tecnológica a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo. Hemos tratado de desarrollarlo todo con materias primas nuestras para evitar este tipo de problemas y poderle dar realmente una soberanía tecnológica al país que pueda contar con estos diagnosticadores independientemente de todas las afectaciones que pueda existir. Sencillés y modestia son dos virtudes que acompañan a Ariel, quien junto a su equipo de trabajo ven este logro como un fruto del deber y la necesidad imperiosa de soñar que acompaña a cada científico cubano. El científico es un soñador por naturaleza porque es lo que te permite avanzar y siempre estar a la expectativa para crear nuevos productos y nuevas cosas que puedan ayudar a el enfrentamiento. En este caso fue esta COVID pero igual hay muchos problemas de salud en la población cubana que uno siempre sueña con poderle llegar con su aporte. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional